Nadie se salva, porque nosotros si le contamos los descuidos, errores, pifias y metidas de pata en Los jabones de la ciudad o La Jabonera Que no lo voy a delatar, pero que le agradecemos mucho realmente Esto podemos ver al subdirector no operativo, el subdirector de proximidad ciudadana de la dirección de seguridad pública municipal Iván Marcelino Camacho, el cual pues como puede observar pues tiene una bonita medalla Una medalla, perdón, una placa muy fregona que ya todo mundo envidiaría Por lo menos por ahí el 2016-15, a lo mejor mucha gente envidiaría Pero Jorge, ¿cuál es el pequeño detalle? El detalle es que este cuerpo diplomático es chafa O sea, realmente nunca tuvo que existir y durante 2015-16 que empezó a formarse Y cuando el propio Iván Marcelino Camacho López estaba Él había querido ser parte de la policía municipal y no aguantó la academia Se salió, luego se incorporó a la fiscalía, la entonces Procuraduría de Justicia del Estado Pero previo a eso, pues bueno, él participó en este cuerpo diplomático de Iván Revely Quien sabemos, pues bueno, ya fallecido Fallecido Iván Revely, pero que tanto problema tuvo por realmente usurpar funciones De, bueno, no de defensor de derechos humanos porque sabemos que no era Pero él hacía ver como si fuera una agrupación, una asociación Que verdaderamente trabajaba de la mano de organizaciones establecidas O como NG no estaba, pero tampoco como algo institucional Entonces, realmente dio más dolores de cabeza por simular Este, y tenía mucho contacto con la gente, eso sí Sí, claro Pero bueno, Iván Revely todavía, Iván Revely El propio Marcelino, este, Iván Marcelino Camacho El Iván Camacho, dice nuevo reconocimiento Nuevo nombramiento, Contralor Inspector en Derechos Humanos Ya inmediatamente Contralor Inspector, ya desde ahí sabes que es una pifia, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente Al final, pues no sé si le habrá cobrado algo por hacerle esa placa O ese documento que, pues no sirve para malditas la cosa O sea, realmente, esto y las monedas que tienen adentro chocolate de los niños O sea, esas son prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo Al final, lo curioso es que termina presimuliéndola Desde que le ponen cuerpo diplomático Entonces, ah no, qué fregón suena, ¿no? O sea, ya automáticamente apantalla mucha gente Pero al final, si te estableciste en este mecanismo Es porque, pues sí hubo un vínculo, sí hubo una relación, sí hubo un interés Pues sí te marearon Sí Sí te la creíste Y al final terminas siendo o apoyando O teniendo vínculos con el propio Iván Riebeling El cual ya ha quedado clarísimo Que no representaba ningún cuerpo diplomático Incluso hubo indicios de temas de delincuencia organizada Incluso amenazó periodistas con que los iba a golpear Terminó preso en varias ocasiones por diversos delitos Era buscado en Estados Unidos también por otros Pero al final, pues bueno, el señor Marcelino Camacho tenía una placa Conmemoración Lo chamaquearon Lo chamaquearon Lo chamaquearon Ya te preguntaremos, Iván, si cuánto te cobraron Sí Capacitamente bajaron una lana ahí Pero es que de verdad era tan... era falso Y además no eran defensores de derechos humanos No, no, no De hecho eran agresores Sí, y agresores hacia la prensa incluso Pero además bajaron recursos del Senado Así es O sea, y en el Senado les prohibieron la entrada Por precisamente ser una pifia como organización Y, pues bueno, el representante mexicali era Iván El contralor inspector El contralor inspector Sí Al final, pues esperemos que no le dejen vigilar recursos Porque le van a cambiar por una piedra, por espejos Contralor inspector, superintendente, ¿no? Junior Junior Sí No, es increíble eso Oye, bien, antes de irnos Fíjate que el fin de semana Te mandé una imagen ahí, mi querido Tony El fin de semana se publicó mucho Una publicación, valga la redundancia, en Facebook Sobre una joven Quien, de nombre Emi Rodríguez Que en la UABC En la Facultad de Enfermería En esta última lectura de, de tu, este ¿Cómo le llaman? El pase de lista El último pase de lista Él, ella O ella Pidió que nada más se le nombrara por sus apellidos Y que además le dejaran usar la cofia Este Y no O sea, le terminaron la UABC La Facultad de Enfermería Le terminó negando Y ella terminó exhibiéndoles Por eso, ahí la vemos, ella publicó esta imagen Y lo importante es que sus papás la respaldan Pero Oronadas Dice, hoy fue la ceremonia de imposición de cofia en UABC Y las mujeres tienen que usar cofia Y los hombres son insignia A lo que yo decidí usar una cofia Y hablar con mi padrino de generación Para que a la hora del pase de lista Solo se mencionaran mis apellidos Ya que es muy incómodo el hecho de que hagan preguntas O recibir miradas Para empezar, no respetaron mi petición sobre mis apellidos Y dijeron mi nombre Haciéndome sentir expuesta No le permitieron ponerme la cofia a mi profesor Con la excusa de que así no debía ser Que era obvio lo que yo era Se notaba y no les parecía que un hombre usara cofia Mi profe sí me puso la cofia Pero esto no estaba permitido Me sentí bastante humillada Me dice Emi Rodríguez Porque dieron a notar demasiado que hubo un problema conmigo Se la pasaron regañándome a la ceremonia Y no es la primera vez en específico Que las dos maestras hacen comentarios Se burlan y dicen cosas sobre mí Esas profesoras fueron transfóbicas No está nada bien Y estoy seguro que no soy la primera ni la última Y espero poder hacer algo Para que más personas como yo No tengan que pasar por estas cosas Como las vividas en esta ceremonia Dice Emi Rodríguez en una publicación Por la realización plena del ser Maldita sea Y eso es lo que dijimos Te recordarás No se debe de cambiar a fondo Lo que es en la UABC Y para aquellos que están en contra del lema Ese es el ejemplo Ese es el mejor ejemplo De cómo tiene que revolucionar Cómo tiene que avanzar la UABC Y todas las universidades Es más El sistema educativo estatal Cómo tiene que avanzar O sea Y cómo es que De verdad deberían de voltear A ver lo que está pasando en el COVASH El reconocimiento a los derechos De los que decían De ocho estudiantes Este De las estudiantes O los estudiantes Que están viviendo Su libre desarrollo De la personalidad En la preparatoria Nadie dice nada Y nadie dice nada ¿Sabe por qué? Porque no hay represión Si la UABC le hubiera permitido A Emi Rodríguez usar la cofia No hubiera habido ningún problema Sí No pasaba nada O sea Absolutamente nada Es increíble Incluso Tuvimos la oportunidad De platicar ahí con alguien Que daba una anécdota Jorge De un muchacho Que fue vestido de pepino De pepinillo Al COVASH Al colegio de bachilleres Que al final Pues uno puede cuestionarlo Puede ofenderse O puede molestarse Al final se le atendió Al muchacho Se le atendió bien No hubo ningún problema Al final terminó él Yendo a su casa Donde fueron llevando ropa Y andaba de manera Regular Sin haberlo reprimido Sino platicando con él Y haciéndole entender Pues que Que era riesgoso Incluso A andar vestido De esa manera ¿No? Al final Esa es la forma Conversando Platicando bien Pero por ejemplo En este caso Aquí ya no había nada Que platicar Es una persona Mayor de edad Que está señalando Yo no quiero identificarme De esta manera Yo quiero que se me trate De esta forma Y todo el mundo Tiene derecho a pedir Que se le trate De la forma Que se le peguen Tan sencillo Que me nombran Por mis apellidos Si tanto les duele Les molesta Decirme por el nombre En el cual yo me identifico O este En el artículo mismo Que yo me identifico Díganme mis apellidos Incluso tuvo consideración O sea Incluso tuvo consideración Porque dijo No pues ok Yo entiendo Que les va a generar problema Los puros apellidos No pasa nada Yo quedo claro Todos perfectos Todo bien Aún así Terminan generando Este problema Innecesario Y por eso establecemos Que por la relación Plena del ser Del hombre De la mujer De lo que ustedes quieran Que se han hecho Mucha risa Han hecho mucha risa Al respecto Por la relación plena De lo que quieran Pero al final Tiene que realmente Cambiarse la universidad En este aspecto Y visibilizar realmente Estos sectores Que también Que son importantes Rector ya diste Un avance en el lema Da un avance En la facultad de enfermería Ahí tienes cuantas pendientes Este Tanto de cambiar protocolos Cambiar medidas Y cambiar estas maestras Pero bueno